¡Suscríbete! 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 Tu vida... La verdad es que traté de leer algo y en la biografía o lo que me llegó de vos no habla mucho de tu formación sino de tu acción de empezar a producir y de fundar una productora. Yo estudié Derecho por un lado y estudié Cine también en la ORT, que en ese momento era como la NASA. Claro, porque había fierros. Había fierros, había todo. Pero nunca fui una persona demasiado cinés... nunca fui muy cinéfilo, tampoco lo soy. En mi caso, digamos que creo que si el cine se nutre del cine se convierte en algo vacuo o vacío, ¿no? Me parece que el cine se nutre de la vida de la gente, de las personas, de la observación de lo cotidiano. Y, por supuesto, ver cine es una herramienta interesante para uno como... de la vida que ver el cine para remitir el cine. Sí, sí. Y cuando voy al cine nada, además voy con mis hijos a ver una película tonta de... De entretenerse. y me siento feliz de la vida. Y cuando estoy en un avión y tengo un vuelo de 14 horas busco la película más estúpida y la comedia romántica de chico que busca chica que ya la vi cuatro veces por cable y pongo esa hasta que me he dormido. O sea, no... Simplemente amor. Claro. Es la mejor película de esas. Amor otra vez, sí. Y a veces nada, a veces quiero ver otro tipo de cosas, pero que con esto quiero decir de que no... de que busco en el cine lo mismo que busca el resto de la gente, digamos. Emocionarse, que pase el tiempo, divertirse, reflexionar sobre algún aspecto de su vida, digamos. No soy diferente a cualquier espectador. A mí... Yo no vi todas tus películas, pero de todas las que vi o de lo que veo, siempre me parece que justamente en esto que vos enunciás como que no es pretencioso, al mismo tiempo haces una observación muy profunda de aspectos muy puntuales de la vida, ¿no? Me pasó con El Nido Vacío, me pasó con El Abrazo Partido, en donde de golpe, en medio de ese clima que parece divertido, liviano, como puede ser tu vida o la mía, que de golpe es divertida, porque también, viste, tenés mucho humor, muy evidente. Yo no sé cómo es la vida sin humor. Debe ser como lo más parecido estar muerto, ¿no? Pero digo, el humor para mí no es una elección, digamos. La vida naturalmente es insoportable, digamos. Si uno analiza la vida en serio, es un lugar de pérdida permanente. Cada día estamos más cerca de morirnos, cada día lo que nos rodea está en peligro. Estamos todo el tiempo tendiendo a perder lo que construimos, digamos. O sea, vivir es un acto que no tiene mucho sentido si uno lo analiza. Y el humor le quita ese sentido. Lo banaliza, pero al banalizarlo hace que uno pueda vivir la vida con más profundidad, paradójicamente. Esto para mí es muy importante incluso en la dirección de actores. Muchas veces te pasa que estás dirigiendo una escena en la cual un actor está esperando que venga otro personaje y quiere pedir un café con leche. Y en ese momento el actor o el personaje está esperando a otro, no está pidiendo un café con leche. Y a veces cuando dirigís al actor nada, olvidás eso y corres el riesgo de filmar ese momento y que el tipo diga por favor, denme un café con leche. Y en ese momento el tipo no se conecta con el mozo, se conecta con su espera. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos muy poco tiempo conectados con nuestra vida real. Y no me hablo de la tecnología, hablo de... De lo que ocurre de verdad. De lo que ocurre de verdad. Estamos dentro de nuestro mundo subjetivo siempre esperando a alguien, normalmente, que no llega a un mozo que no llega. Entonces, la conexión con lo cotidiano es muy liviana porque estamos pensando en otra cosa, estamos en otro lado. Entonces, el humor es una manera de sobrevolar esas situaciones sin que la gente se dé cuenta también. Yo no sé si porque es mi vocación psicoanalítica, vos tenés algo con el psicoanálisis también. Sí, sí. Mi madre es psicóloga. Por lo cual, yo veía a Freud en mi casa antes que a Marilena Walsh y que a cualquier cosa de mi infancia. Es decir, tengo una relación con el psicoanálisis y con la psicología natural de mi casa, digamos, de mi infancia, de toda mi vida. Y eso me ha dado también una conciencia permanente de cómo el inconsciente irrumpe y de cómo estamos atravesados por cosas que no sabemos de dónde vienen o que si estamos más entrenados sabemos de dónde vienen o tratamos de saber. ¿Por qué pregunté? Y es verdad que tenés relación con el psicoanálisis. ¿Porque sos analizado? ¿Porque te interesa? Yo soy analizado, pero me interesa y me parece que es una herramienta. A mí me divierte mucho ir a las librerías y ver tantos libros que gastan tanta energía en desprestigiar algo que evidentemente es una herramienta de comprensión del humano que no merece tanto esfuerzo. Es como criticar el amanecer. Está ahí y para que no... Claro, uno puede analizarse o no, pero nada. El psicoanálisis es una herramienta de comprensión del hombre que hasta que no hubo nada que lo superara hasta que irrumpió, con lo cual inevitablemente es una herramienta de... Es un cuadrado, un rectángulo por donde ver al hombre. Te puede gustar o no, pero evidentemente, digamos, agarras a cualquier persona, digamos, y lo filtrás a través del ojo del psicoanálisis y podemos decir que... No que es cierto que es verdadero, pero que es muy eficaz. Y una eficacia que desmerecerla es un trabajo inútil. Y yo creo mucho en el trabajo del psicoanálisis con la estructura de los personajes, con la estructura dramática. O sea, en mi trabajo, digamos, utilizo el psicoanálisis, no en el sentido de psicoanalizar a los personajes, pero para... Para entender las motivaciones. para comprenderlos, digamos, para darle una... Para poder darle una identificación del espectador, tener que construir un tipo que más o menos se parezca a algo que exista. Y bueno, el psicoanálisis, en ese sentido, es una gran herramienta. Del abrazo partido, que es la película que más nos ocupa hoy, pero que no necesariamente tiene que ser la única, hay como un tema muy central que es el de la identidad, ¿no? Como algo que tiene que ver con... Por un lado, el sacar el pasaporte con la nacionalidad europea, que es algo que fue un furor en nuestro país cuando había mucha gente con ganas de decir, bueno, acá hay que tener la posibilidad de rajar en algún momento, por lo cual, está bueno tener la nacionalidad europea. En la mayoría de los países del mundo, tener dos pasaportes es algo rarísimo. Como de agente secreto. A ver, que sea narcotraficante, necesite, digamos... Sí, sí, sí. Normalmente es algo que no entra en la cabeza de nadie, pero yo me divertía mucho porque cuando fui a Berlín con la película, en la conferencia de prensa, uno me preguntó, muy tentado, un periodista, pero ¿por qué polaco? Y yo digo, ah... Soy polaco. Soy polaco de Polonia. Entonces había como risas. Y los alemanes, en un momento se miraban y yo veía que me estaba perdiendo algo. Digo, ¿qué me estoy perdiendo? Entonces alguien me dice... Lo que pasa es que en Alemania nadie puede entender que alguien quiera ser polaco si no lo es. Que alguien haga todo un trámite para hacerlo. Claro, me había perdido el contexto histórico, ¿no? Claro, a alguien le puede pasar a ser polaco, pero nadie quiere serlo. Bueno, los alemanes tienen una visión muy particular, de sus vecinos. Pero esta cosa de obtener otro pasaporte, que en realidad tiene un... Bueno, en mi caso, nada, tiene que ver con una conexión con un pasado. Pero es con recuperar la raíz, más que obtener un pasaporte. Sí, claro. Recuperar la raíz, de hecho, no me sirvió para nada, digamos, en el sentido de que no... No es que... No recuperé un departamento en Varsovia, digamos. Nada, tengo el pasaporte y a veces, en algunos lugares, incluso entro con un pasaporte polaco porque en la Comunidad Europea es más fácil entrar, digamos. Pero no... Pero en ese trámite uno recupera algo. Hay algo ahí que es bastante fuerte. El tema de la identidad en la película es algo muy... Muy... Porque también, en esa galería, hay algo como de la identidad de los argentinos. Sí, igual es muy curioso porque la película terminó siendo una película sobre la identidad, pero yo empecé a escribir una película sobre los padres que se rajan. Que se rajan de los hijos. Sí. A mí siempre me impresionó cómo los padres, los hombres, hacemos unos trabajos descomunales para construir nuestros pequeños reinos que son la familia y después tendemos a rajarnos, no a quedarnos. O sea, la tendencia, les aviso todas las señoras, la tendencia natural del hombre es a irse, a hacer un viaje de negocios, a salir a comprar algo que falta. El hombre tiende a rajarse de la casa. Sí. Normalmente, no lo de nadie particular. Yo me voy todas las mañanas, huyo de casa, a desayunar a un bar. Claro, bueno. Y mi mujer me cuestiona muchísimo. Me dice, ¿pero qué es una obsesión, una manía? ¿Cuántos hombres viste en un bar solo desayunando, sonriendo, leyendo el diario? Muchos, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas mujeres? Ninguna. 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 Ninguna mujer disfruta estar sola en un bar. Capaz que alguna sí. Pero los hombres gozamos de esa situación. Pero eso no tiene que ver con no estar con la mujer o no estar con la familia. No quererla. No, no, no. Es un goce que tiene que ver con, creo, algo de lo masculino que tiene que ver con la necesidad de saber que uno puede huir de lo que construye. que lo que uno construye no va a ser un límite. El expresarnos creativamente, artísticamente, en este caso en el cine, pero también el que hace música o pinta o canta o baila o lo que haga, es tremendamente terapéutico, curativo y ordenador de uno. Yo no sé si a vos te hace bien hacer cine. A mí lo que pasa es, yo te lo respondo de otra manera, digamos que, o sea, si yo no haría cine, no estaría bien. Bueno, claro. Más no sé, si no haría alguna actividad, digamos, ligada con, este, con la narración o con contar, digamos que, no sé si mi psiquis estaría con el estado aparente de equilibrio que tiene ahora. Veamos una escena del Abrazo Partido, porque en realidad eso es la esencia de este programa, a pesar de que esto otro también es la esencia. Yo no creo que una cosa sea mejor que otra. Dale. Los Saligani son una familia de italianos que arreglan radios. Como son muchos, tienen el local más grande. Ese es mi hijo menor. ¿En serio? Ahora tiene 11. Puede parecer que son violentos porque siempre gritan, pero es una forma de relacionarse. Hace poco ampliaron la empresa, alquilaron otro local y Malu, la mujer Saligani, puso una peluquería. Lo que pasa es que tengo que calentar el agua allá. Y ahora me doy cuenta que me olvidé el mate. ¿Puedo ser? Los Kim no entraron en la galería de los coreanos de al lado y terminaron en esta. No se sabe bien el parentesco que los une, pero en todo caso es un misterio sin importancia. Él habla solamente coreano, pero ella le hace de traductora. Venden Feng Shui. Están los hermanos Levin, que venden telas. Ellos en realidad no son hermanos, son primos, pero por una cuestión comercial dicen ser hermanos. Son Levin hermanos. Rita atiende... Rita atiende un negocio de internet a 0.90 a la hora. Cuando me siento solo y mamá se va, ella entra a mi negocio y se prueba diferentes cosas. El señor es Gerardo, que le puso el negocio. En fin. Desconozco qué tipo de relación los une. Siempre estoy a punto de preguntarle, pero... No sé, por ahora sí estamos bien. Joseph es parte de la galería por más que no tenga local. Tiene oficina en el primer piso con vista al templo. Es mi hermano, Joseph, y en los últimos diez años se dedicó a la importación de variados productos insólitos en general. Ahora, con este asunto del dólar, el negocio se le está acabando y, bueno, busca convertirse en otra cosa. Dice que hay que volver a la naturaleza, pero no sé exactamente qué está tramando. Está tomando todo hasta Uriburio, no puede pasar... ¡Ramón! ¡Ramón! También está Ramón, que puede parecer un hombre que carga cosas simplemente, pero en realidad es su asesor en los negocios, su hombre de confianza. Ramón es casi como de la familia. Tienen resorte, son lindos, son simpáticos. Mirá, vas a vender a los locos con esto. Te mando el camión, mañana, lleno, eh. 1500 te mando. Chao. Chao, Juli. A Joseph le hubiera gustado ser rabino, pero llegó a comerciante no más. Joseph es un buen hermano. Este es el local de Mittelman, mi amigo de la galería. La que se sienta al lado de las palmeras de Acapulco es Fanny, su secretaria. Él la quiere cambiar por una más joven, pero le da culpa. Mittelman quiere parecer una agencia de viajes cuando todos sabemos que tiene una financiera. Sus clientes son de las galerías vecinas, no sé, alguien que necesita mandar plata afuera, alguien que quiere traerla, invertirla. Mittelman vendría a ser como una Celestina del dinero. Por fin de semana le estoy llevando lo tuyo. No le molesta que sea todo cambio chico, nada, ¿no? También está la papelería de Osvaldo. Osvaldo es lo que parece, o sea, nada. Osvaldo es como un hombre transparente. Hace más de 20 años que lo tenemos en frente al negocio y apenas si nos damos cuenta. Este bar parece un bar, pero para mí es una historia. Una vez Elías, mi padre, se pidió un sándwich de queso y mayonesa. La mayonesa estaba en mal estado, así que Elías llamó al dueño y discutieron. La leyenda dice que Elías estrelló el frasco de mayonesa contra esa barba. No es una gran historia, apenas un recuerdo, pero como no tengo tantos de mi padre, lo menciono. Por último está la lencería de los Makarov, a la que quisiera prestarle especial atención. Como hay un cartel que dice, Creaciones Elías, uno podría pensar que hay un tal Elías que, bueno, que no está porque salió a pagar algo al banco o que está en el depósito buscando un talle, pero no, parece no más. Elías dejó solamente su nombre en el cartel. Se fue y Sonia quedó sola, comiendo leikah. También podría parecer que tiene un empleado, pero ese joven que le ayuda es su hijo, que no es lo mismo y que en realidad tampoco le ayuda tanto, y que soy yo, Ariel Makarov. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Qué hacía? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que está! ¡Qué bueno que está! ¡Qué bueno que está! ¡Qué bueno que está! A mí hay varias cosas que me llaman la atención. Así, viéndola, la vi en su momento. Esta película era 10 años, 8 años. No me acuerdo cuánto hace. Sí, 10 años. Bueno, ahí está la edad de tu hijo, ¿no? La vi ayer, de nuevo, para poder charlar con vos un poco sobre ella. Y me encanta, me encanta. Por lo pronto, esta escena, si uno la leyera ya solamente como texto literario, es genial. Es precioso cómo escribís. Vos escribís los textos en base... Vamos, esto es una... Coescribí con Marcelo Wiermajer. Sí. Pero yo siempre parto los... Suelo coescribir con alguien como Marcelo Wiermajer en ese momento, y las últimas películas con Sergio Dukowski. Pero siempre empiezo la historia con un monólogo del héroe, del personaje que cuenta algo de su vida. Hay como una... Que eso puede ser parte de la película. No, acá, casualmente, fue parte. Pero ahí hay como una primera instancia donde escribo como un diálogo, que en realidad es un monólogo, en lo cual el tipo te cuenta lo que le está pasando. Este... Hay una frase de Norman Myler que me encanta, que dice que un verdadero personaje es un tipo con preocupaciones, ¿no? A alguien no le preocupa nada, nada. No tiene nada. No tiene nada. Por eso a mí me cuesta. Por ejemplo, yo nunca pongo adolescentes en las películas. Porque no les preocupa nada. O sea, las preocupaciones a los adolescentes, les sale un granito, ese tipo de cosas. O sea, como que... De verdad, para mí la adolescencia es como un misterio. Me dijera, mira, tenés toda esta bolsa de plata hay que hacer una película de adolescente. Y le dije, mira, no puedo. Llamá a otro tipo porque... ¿Qué le preocupa a un adolescente? Lo que le preocupa no... Para mí no tiene sustancia de preocupación, digamos. Este... Con todo respeto a los adolescentes, digamos, no... Sí, sí, vos también lo has sido, seguramente. Yo también lo he sido. Y las cosas que me preocupaban, nada. La verdad que no. No meditaban una película. No, no. Sin los grupos hebraica, nada. La chica me daba bola pa'l balc. Bueno, está bien. Después cuando te enterás que nada, que te vas a morir y que nada, y que todo es difícil, y que nada, y que todo atenta contra tu sueño, nada. Ahí son preocupaciones más complicadas. No sé cómo llega esto. Sí, sobre la manera de escribir. Digo, yo escucho esto como texto literario. Ya me fascina como texto literario. Cuando además, vos hacés esta descripción tan linda en contrapunto con lo que dicen, con la imagen. Pero hay muchas cosas narrativas muy interesantes. Cuando él le mira el culo a Rita, como dijiste vos... Me encanta porque además son actores que después fui conociendo, conozco, algunos son amigos. Además, pero ahora los veo hace 10 años. Y digo, mirá vos acá, Mirujín, ahí sirviendo los... Mirá Bosco el culo que tenía hace 10 años. Mirá Bosco. No, Bosco sigue... No, muy bien. Sigue teniendo el mismo... Bosco sigue bárbara. Bosco sigue bárbara. Pero no estuvo trabajando con mi mujer el año pasado en teatro. Digamos, Bosco, una amiga. Pero es gracioso porque el texto se detiene y ella dice, Rita, no sé qué, se detiene y vuelve a retomar, como si esta narración está ocurriendo... Sí, es contemporánea, que le mira el culo y deja de pensar. Y deja de relatar. Claro, sí. Hay como... No truquillos, como montones de entradas y salidas muy lindas. Y con la cámara pasa algo muy interesante. La cámara va descubriendo las cosas a medida que van ocurriendo de una forma, digamos, muy puesta y al mismo tiempo nada puesta porque es como si estuvieras realmente descubriendo. ¿Cómo es la puesta de esto? ¿Vos trabajás con todos los actores? ¿Los hacés improvisar? No, yo no creo mucho en la improvisación. Porque... Pero esta escena, por ejemplo. No, esta escena está cronometrada, te digo... Es un único plano... No, no, no. Hay varios planos. Hay varios planos. Yo no creo en la improvisación porque el momento del rodaje es un momento de mucha excitación. donde hay cuestiones prácticas. La gente duerme mal, está hormonalmente excitada, digamos, duerme mal, come mal. Se generan microclimas, digamos, que no es normal durante 30 días desayunar con 40 personas todos los días. O sea, ya eso solo te... Parado, parado y con fruta mezclado. Claro. Ahí ya arrancás como que... Entonces es un momento que las grandes ideas que surgen ahí yo siempre las tengo ahí con cuidado porque, ¿qué pasa? Comparás esa locura y esa inestabilidad con el momento de la escritura que es un momento que dormís, te levantás, vas a llenar al bar, podés leer, se lo vas a leer a tu mujer, le metas copina, volvés, lo volvés a leer. O sea, hay un momento de reflexión, digamos. Es como una estabilidad de... estándar, digamos, que te permite un grado de reflexión y de visión y de equidistancia entre vos y lo que haces es que mucho más sano que el momento del rodaje que es pura excitación. También pueden surgir grandes cosas pero por eso yo tiendo a filmar lo que escribí en ese momento cuando desayuno solo en un bar tranquilo y no hacerle caso a lo que se me ocurre mientras desayuno con 40 personas. Al impulso loco. Sí, sí. Yo te decía hace un rato que en esto de la búsqueda de la identidad esa recorrida por la galería también habla de cierta argentinidad, de esta especie de cambalache en donde conviven el italiano con el coreano, con el judío. Después está el tema tuyo con lo judío que es una incógnita que todos tenemos también en nuestras propias raíces. Yo tengo mucha parte judía y también mucha parte mezclada. En tu caso el judaísmo es una presencia, una forma cultural, no sé cómo se llama, pero sos como un observador muy profundo de lo que es la cultura judía. A mí me pasa que a veces, depende del círculo donde me mueve, parece que mucha gente... Hace poco fui a comer y me estaba clavando un tostado, jamón y queso. ¿Comés jamón? Sí. ¿Y sé mal? Claro. Para mí el ser judío no exige ninguna reflexión, ningún trabajo. Yo me levanto y soy judío. Para mí lo más normal del mundo es ser judío. Nunca me levanté no siendo judío. Entonces, no es que reflexiono sobre la cuestión judía y busco. Soy. Y chau. Lo que hago, naturalmente, si tengo que ir en un guión y hay una fiesta, es un bar misoá, un casamiento. Nunca invitar a una comunión. No sé qué se come en una comunión. Cómo es, claro. De verdad, nunca invitar a una comunión. Si hay que invitar a una comunión, con comida, ¿no? Voy. ¿Vemos otra escena? Dale. Dale. ¿Ve ocurrido juntar vasitos de Coca-Cola a orillas del mar? Entonces, bueno, estaban ahí y de repente viene Joseph llorando a lágrima viva, decía se perdió, se perdió Arielito, se perdió, se perdió, no está, no está. ¿Y dónde? Mirá, te pusimos a buscar por todos lados, ¿viste? Empezamos a aplaudir, ¿viste? Ahí en la playa, estábamos en La Perla, ¿no? Pero vos no sabías el nombre de la playa en la que estábamos. Eras chiquito. Ay, Dios mío. Tan divino. Estabas con eso. Bueno, nunca más. Me pasó. Yo escuchaba los aplausos. ¿Eh? ¿Vos escuchabas? Claro, pero no sé dónde estabas porque después yo me fui caminando, ¿viste? Hasta Puntamogote, ¿viste? Y te empecé a buscar y no te encontraba por ninguna parte. Y vos sabés que... A mí me agarró como una... A mí me gusta mucho que los actores se interrumpan. Cuando empecé a hacer cine era complicado porque, claro, por todo el tema del sonido, los actores tendían a... No se pisen, sí. A mí me gusta mucho la interrupción porque yo creo que uno realmente se comunica con el otro cuando lo interrumpe. ¿Qué quiere decir? O sea, uno habla para escucharse a uno. Yo ahora digo las palabras cuyo sonido me da placer escuchar. No estoy pensando si son las que vos querés escuchar. Entonces, en el momento que vos me interrumpís con algo es porque lo que yo te dije o te generó algo o no te generó nada y buscás otra cosa. Entonces, es como un partido de TN, digamos. La interrupción vendría a ser eso. Y cuando pasa en cine, digamos, capaz un actor habla, el otro escucha, le responde, hay algo de verdad que realmente falta porque, digamos, si bien por respeto nos escuchamos hasta el final hay un punto en el cual ya sabés lo que vosotros decís. Ya estamos escuchando nuestros pensamientos que ya lo estamos interrumpiendo el otro. Y ahí realmente está muy bien trabajado eso. Mirá. No sabés. Estaba sentado, tomando la leche, comamos manteca, como a vos te gustaba, con esa cabecita. Mirá, te juro que pegué un grito, pero un grito bíblico, ancestral. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mamá, por favor. ¡Ay! No lo podía creer. Mirá, te abracé, te besaba, tenías unos rulitos en la cabecita. Sí, sí, sí. Bueno, sí, mamá. Ya está. El grito es lo que más me acuerdo. ¿Te acordás? Sí. Bueno, y entonces... ¡Ay! Mirá, no puedo ni revivir este momento porque me... Me... Bueno, está bien. No, deja. No lo revivo. No, no, no. Me hace mal. Me pone... ¡Ah, no! No, lo que te quería contar antes era esto. Porque vos te creías. Mirá, lo que yo imaginé. Que vos empezaste a caminar, a caminar, a caminar por la arena pensando que era el desierto donde estaba tu padre. No, mamá, yo no pensé... No, yo tenía cuatro años, sabía que eso era una playa y además no sabía que en Israel había desierto. Pero a lo mejor buscabas a tu padre. Bueno, mamá, yo fui a buscar vasitos. No, bueno. ¿Te pareció? Está bien. ¿Y cómo me llevaba yo con mi abuelo? No, mirá, él, él te adoraba y vos lo odiabas... cordialmente. ¿Y por qué no me hablaba de Elías? Te contaba, pero vos, ¿vos sabés que le desviabas la conversación? No querías oír nada de tu padre, no... ¿Pero qué está diciendo? No, para nada. Si yo le preguntaba sobre Elías y él no me quería contestar. Él te contaba, vos no le querías preguntar. Te digo que sí, yo le preguntaba sobre Elías y no me quería contar. A mí me... yo quería saber sobre Elías. Entonces tenés que conocer a tu padre. ¿Vos querías saber sobre Elías? Tenés que conocerlo. Y una escena como esta, ¿vos la planteaste de qué forma? ¿Ensayaste con ellos? Porque hay muchas tomas de esto. No, en esa época se filmaba en filmico, así que muchas tomas no habrá habido. Igual yo filmaba bastante, la verdad que era mi debilidad. Pero habrá ido, no sé, seis tomas de... Porque es una larga tirada de ella que tiene que llegar, además, con la emoción. Sí, tiene que llegar. Para llegar ese grito primal. Claro, exactamente. Para llegar ese grito hay que llegar ahí. Sí. Y para emocionarse, porque además hay un momento que no pueden recordar, ¿viste? Exacto. Y ella dice... Los rulos... Esta cosa de construir la memoria entre los dos. Cuando hablan de... ¿Cómo se llama? Playa Mar, el hotel. Sí, el hotel Playa Mar, sí. Y se llamaba... No sé, no me acuerdo cómo se llamaba. No sé, es muy... Está muy bien construido. Se ve que trabajás mucho en los bares, en las mañanas en silencio para poder construir esto de que aparezca de forma tan verdadera. Sí, sí. Bueno, igual, la verdad, bueno, finalmente el mérito es del actor, digamos, porque uno lo puede escribir algo, pero si hay algo que tiene el actor que... Sí, pero... Pero cuando una serie está bien escrita, nos interrumpimos bien, ¿viste? Sí. No, no, porque me quedé en un pensamiento que el único momento que yo siento que esto es un trabajo es cuando estoy trabajando con un actor. Quiero decir, hacer una película es un momento lúdico, divertido, llegar, es como estar en una fiesta, o como ser un nene y estar en una juguetería, en el mundo del juguete. Pero cuando estás con un actor, ahí es el trabajo real, ahí sentís que... que tenés que... Vos estás escuchando una música en tu cabeza que no se la podés tararear al otro, que se la tenés que contar como es. Lograr que lo diga. Claro. ¿Viste? Tengo un tema de Pink Floyd en la cabeza pero no te lo tarareo, te lo cuento. Mirá, es como esto. ¿Cómo carajo te cuento una música que tenés en la cabeza? Sí. Es algo angustiante. Ahora, cuando lográs conectarte con el otro, que el otro te interprete y eso fluye y funciona y el otro te está escuchando lo mismo que vos escuchás en tu cabeza y vos lo escuchás, eso es increíble. O sea, lo que... El placer que te genera, me genera a mí en realidad, lo que pasa a mí, cuando un actor dice un texto como yo lo estoy escuchando y yo como no soy un actor no se lo puedo interpretar y tampoco es una cuestión de imitación. No, claro. Cuando eso ocurre, te genera un placer sublime que ninguna toma ni ninguna proeza cinematográfica llegue a ese lugar. Ah, me gusta mucho esto que estás escribiendo. ¿Por qué? No, te lo digo porque yo, justamente, admiro mucho a los músicos, no sé nada de música. Ahora me regalaron justo un bajo a los 40 años y estoy empezando, pero no sé nada de música. O sea, no tengo ningún conocimiento musical. Entonces, para mí es lo más parecido. Yo si tengo, estoy escuchando, a veces digo, me gustaría poner como ese tema de tal y no te lo puedo tararear porque no puedo de verdad. Entonces, para mí es una metáfora bastante real. Me está sonando algo en la cabeza y te lo tengo que contar cómo es. La verdad que la diferencia es, este, que nada, capaz que te estás trabajando con un colega, un fotógrafo, un técnico, y le decís, mirá, ¿sabes qué? No, esto no es, esto no es. Me permitís, y agarrás la cámara y decís, mirá, es algo más o menos así. Después el tipo lo pone bien. A un actor no lo agarrás y decís, vení, viejo. O podés, pero no es por lo menos como trabajo. Mirá, dame la boca. Hacé algo así y subilo. O sea, no, no es lo, o sea, tenés que lograr que el tipo lo haga por sí. O sea, es otro trabajo. El tipo entienda, sí. No es que el tipo entienda, que el tipo te entienda. Porque el otro siempre entiende. Sí, que te entienda lo que vos quisieras que haga. Claro, claro. Entonces, para que eso ocurra, primero uno tiene que tener muy claro. Uno no puede ir con dudas al rodaje. A menos que la duda sea compartida, entonces, bueno, buscan todos. Pero el trabajo con el actor es un, por eso yo no, no creo en los métodos únicos para dirigir actores, digamos. Cada actor es diferente. Sí, cada actor puede tener un método propio. Yo mi método es ir a escribir un bar y leerme el diario primero y después escribir, ponele. Bueno, otro tendrá otro. Pero son métodos propios, digamos, de trabajo interno, pero creer que esos métodos son, se pueden hacer universales, es absurdo. Es como creer que hay un método para conquistar chicas, viste. Es como que nada, cada persona es diferente, cada día, incluso con un actor hay un día que te puede utilizar un método, te puede servir, y el otro día que no. Yo en ese caso no creo en métodos únicos para dirigir actores. Bueno, Hendler es un personaje ya en sí mismo que ha generado como un estilo de actuación, no se sabe si el estilo uruguayo o qué, cómo se llama ese estilo, pero Hendler ya es una especie de marca registrada, ahora han pasado 10 años de esto y ha hecho trabajos muy masivos en donde su personalidad es muy diferente a la de otros actores y es una marca. A mí yo me acuerdo cuando estaba graduado que decía, o sea, yo no soy una persona de la televisión para nada, pero digo, qué lindo momento de la televisión que el galán en este momento es Daniel Hendler, o sea, me parecía como, parecía un gran momento que pase eso. Pero a lo mejor vos contribuiste a que eso ocurra con una película como esta. No, seguramente él contribuyó. Yo soy uruguayo, pero como cine argentino, esto es de los primeros. Sí, pero después, bueno, él tuvo una gran carrera, pero... ¿Él ganó un premio en Berlín con esto? Sí, mejor actor. Mejor actor. Que me acuerdo se lo dio Francis McDormand, este, y, entonces, lo llama Daniel Hendler por el abrazo partido, y el tipo sube, Francis McDormand va, le da un abrazo, lo felicita, y cuando termina la ceremonia y se cierra el telón, la mina que fue protagonista de Fargo, la mujer de uno de los hermanos Cohen, qué sé yo, le dice, yo también soy actriz. Es genial. Estaba, se cerró el telón, él y yo nos miramos, como viendo, esto es un malentendido, no puede ser, nos han dado dos premios por la película, y de cerca la mina lo felicita, le dice, yo también soy actriz, como diciendo, reconocer a mí también. Qué divino, qué divino. En ese festival de Mar del Plata, en que nos conocimos, nos encontramos, yo también presencié un momento, en el que, viste que había como unos ángeles en el festival, que cuidaban a los extranjeros, cada extranjero tenía como su cuidador, y estábamos en el hotel, la noche que cerraba la clausura, y Juli Delphi no bajaba, porque estaba angustiada, porque se veía gorda. Y decía, no me entra el vestido, no sé qué, y estaba angustiadísima. Y decía, esta diosa, que ha hecho esas películas, bueno, las películas, toda esta saga, que es el canto del romanticismo, viste, no podés enamorar. Igual yo te confieso, que yo después compartí el mismo auto, a la ceremonia, y estaba un poco gorda. ¿Peñerdo? Sí, a mí igual me parecía lindísima, pero, no sé. Estaba gorda, pero estaba buena. Sí, ella no se daba cuenta. No se daba cuenta que el problema que tenía en ese momento, no era los kilos de masa. No, claro. Y al contrario. Si era algo, era de una virtud. Es como si viniera Bosco. Veamos la tercera. Eh, a propósito, te quiero pedir un favor. Yo ahora me voy. Esperase un poquito. ¿Me apretara que escrita esta play? ¿Puede ser? Sí, ¿Usted quiere que yo aprete play? Lo mismo que yo estoy viejo. Puede ser. ¿Eh? Bueno. Gracias, pibe. Cierro la puerta. Empujá, que cierras sola. Queda ahí la puerta, puerta mierda. Si estás escuchando estas palabras, quiere decir que se ha repetido el milagro de los Macarons. Seguro que apretaste el play con la mano derecha, que es la mano que ya no tengo. Ahora la tenés vos. Ariel, yo hice varias cosas importantes con esa mano. Reventé un frasco de mayonesa contra la mesa del bar de la galería, arreglé la radio número 30 y otras cosas que no puedo contar en la guerra. Pero lo más importante que quise hacer con esa mano, no supe hacerlo. Dátela a vos. Te estoy esperando, hijo. Sos lo único que me importa. Siete casetes están dando... me salvié a mi amigo. No más. Está bien. No. 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 Hoy esa escena no hubiera podido filmar. ¿Por qué? ¿Por la calle real decís? Por lo que es la calle, por lo que es filmar en la calle. Es mucho más complejo y cambió mucho eso, lo que es filmar o meterse en el mundo real. El mundo real. Sí. Quizás por la cercanía a la gente, a las cámaras, a la ficción. No sé bien, es algo para estudiar, no tengo claro por qué, pero hoy es mucho más difícil recrear una escena así. Cuando empieza a tomar velocidad Ariel y empieza a correr y a correr y a correr, el padre tratando de alcanzarlo después de haberlo abandonado de esa manera y esta corrida a mí me resulta muy emocionante. Los símbolos o los planteos simbólicos no admiten ningún tipo de explicación. Yo no pretendo que vos me expliques nada sobre esta escena. Pero yo te digo, a mí me impresiona mucho que el hijo empiece a correr de esta manera y cada vez más y cada vez más y cada vez más y que el padre quiera alcanzar. Yo recuerdo que cuando la filmamos le decía a Gender más rápido y más rápido y él lo hacía correr y yo lo veía por el monitor y yo quería que se desfigure de la velocidad de... Que le flameen los cachetes. Que le flameen los cachetes. Y lo hice correr, pobre Gender, no sé, 30 cuadras por el 11. Un momento paró y me dijo, bueno, déjame subir a la camioneta, como diciendo. Sí, para mí me acuerdo perfectamente cuando la filmé. A mí el tema de padres e hijos me conmueve mucho. Digo, para mí es todo un tema en mi vida. No sé cómo es en la tuya, pero me da mucha curiosidad preguntarte un poco por tu papá o algo. Con el nacimiento de mi hijo me pasaron cosas increíbles sobre la muerte de mi padre. Hay algo de esa cadena que llevamos, desencadenamiento porque no es una cadena, que a mí me conmueve mucho. No sé cómo surge esta historia de padre e hijo con vos. No, bueno, a mí en general evito hablar de cuestiones, digamos, privadas. Tengo una relación muy sana con mi padre, que es extraordinaria, y también con mis hijos, así que incluso en los términos de difusión es irrelevante porque no tiene carece de interés, digamos. No podría ser tapa de ninguna revista ni siquiera un recuadro. Porque somos una familia, por suerte, con muy buen vínculo y no hay nada, digamos, en la película. No, no, pero yo no hablo desde la anécdota. Yo hablo desde, justamente, a lo mejor desde esa sanidad del vínculo, uno siente la importancia que tiene, la identificación. Sí, pero yo creo que, digamos, para mí un muy buen padre es un padre que puede frenar el instinto de destruir a su hijo. O sea, es por oposición, digamos. Un muy buen padre es un padre que no jodió a su hijo. O sea, no hay más que eso. Viste, muchas veces, ¿cómo ayudar a mi hijo? No le jodas la vida, ya está. Más que eso no hay. Porque como la tendencia natural es derruinar la vida de los hijos, entonces, para mí un gran padre es ese que sosegó ese impulso, creo que bastante natural, destructor, que muchas veces tiene los padres con los hijos, y le permitió que su hijo sea hijo y pueda ser padre. Eso es un padre perfecto para mí. Entonces, hay algo en esos vínculos que me interesa, y en particular me interesaba en la película, digamos, yo la idea del abrazo partido me surgió cuando me enteré que en la guerra de los seis días hubo un par de comerciantes, yo no sé si es verdad, del barrio de Once, con familias y todo, que dijeron, vamos a luchar por Israel, y se fueron a luchar. Y en esa época, entre los que se encontraban un pasaje, llegaban a Israel, como duró seis días, la guerra había terminado. Cuando llegaron ya. Cuando llegaron ya. Cuando llegaron ya, claro. Decían, mirá, el lunes está ya la guerra, te enterás el martes, viajas el miércoles, haces transbordo entre lugares, como era en esa época, nada, llegaste, la guerra terminó. Bueno, parece que uno de ellos llegó, conoció una colorada linda en Haifa, e hizo una nueva familia. Esa es una historia que había del Once, ¿no? Y capaz que era un tipo que tenía que crear una mercería. No sé si era verdad o no, pero esa es una historia que me enteré de muy chiquito, y siempre me quedó rebotando el dilema, que incluso si el tipo hubiera llegado en la guerra, incluso si hubiera sido un héroe, y hubiera salvado miles de personas, ¿tiene redención? O sea, ¿es legítimo abandonar a tu familia para ir a salvar el mundo? ¿Es legítimo sacrificar a tu hijo para salvar a todo un pueblo? Yo creo que no. Pero como dilema me parecía muy rico, y por eso yo descreo de los héroes. Los héroes, para mí, normalmente, son tipos que se quieren rajar de sus responsabilidades como padres y esposos, porque es mucho más fácil ir a salvar las ballenas francas en el sur toda la vida que responderle a tu hijo cómo nace el bebé, digamos, obviamente. ¿Sabes qué estuve haciendo la semana pasada? ¿Fuiste a ver ballenas? Sí. Hacer un documental, ¿sabes con quién fui? ¿Con quién? Con mi hijo. Estaba trabajando conmigo. Bueno, ahí me pusiste la tapa. No, 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 me lo dijiste, me quedé conmigo. ¿Vos sabías que yo estuve haciendo un documental hace una semana? Pero claro, es más fácil ir con un submarino atómico al Golfo Pérsico que quedarte en tu casa en Minnesota seguramente. Bancándote. Bancándote a tu familia, a tu sueño. O sea, es así. Qué bueno. Bueno, acá se cumple algo que para mí es muy personal, como te dije al empezar, que es que a mí me da mucho gusto poder tener este espacio. Tal vez es un poco egoísta, porque es decir, es como, lo tengo al director, al amigo, a la persona como para charlar un rato y gente como vos se dispone y se entrega a conversar. Pero yo me siento muy contento por charlar con vos, porque la verdad es que te conozco hace muchos años y nunca hemos tenido espacio para charlar así. Yo la pasé muy bien también, ¿eh? Que es raro, porque normalmente estar sentado con las luces y la gente que te mira no es algo natural, digamos. Sí, sí. Pero la pasé muy bien. Bueno, este… Me olvidé incluso que, digamos, que es un programa. Yo también. Es que no es un programa. La verdad es que, digamos, harán de esto un programa, pero la esencia de este programa tiene que ver con tomar escenas que vos hiciste, que en realidad, como te dije, son un pretexto. Y yo lo que me propongo no es que hacer una entrevista, es encontrarme de verdad con alguien. Aprende en la vida. Y yo, un programa de trabajo conpinillas. Solo tienes que ver. Y yo, un programa de trabajo. Tienes un programa como te debo en todas las leyes. Y yo, te amo. Te amo. Te amo. Te amo.